Baby de hace tiempo que no siento nada Baby te mentiría y no digas que me amas No tengo más nada que contarte Ya no quiero verte baby ya no quiero amarte Ya no estoy para ti cuando quiera Puedo hacerte venir pero no me pides que te ame no no Tu sabes que el amor nunca existió Solo nos comimos y esa serie ya se terminó Generalmente siempre pienso en ti No te deseo el mal pero el bien si Baby vamos a hacerlo otra vez Yo se que no te amo pero vamos a tocar tu piel Tocar tu piel mami yo te necesito Ven tu primero que yo te cuido de lejito Me hago el tonto pero yo soy todo un loquito Te mando un teto dale nos vemos en cinco Como tu ninguna vez baby vamos en otra vez Extraño tocar tu piel como antes te acuerdas baby No tengo más nada que contarte Ya no quiero verte baby ya no quiero amarte Ya no estoy para ti cuando quiera puedo hacerte venir Pero no me pides que te ame no no Tu sabes que el amor nunca existió Solo nos comimos y esa serie ya se terminó Tu labios pintado por mi cuerpo dejaste Hace tiempo no sale pa mi te reservaste Tu novio tiene más miedo que el perro coraje El te ama pero tu a el lo engañaste Por eso que no tengo más nada que contarte No comemos solo eso y punto y aparte Baby nuestro encuentro ya no son nada agradable Hay que cortar el hilo antes que sea tarde Como tu ninguna vez baby vamos en otra vez Extraño tocar tu piel como antes te acuerdas baby No tengo más nada que contarte Ya no quiero verte baby ya no quiero amarte Ya no estoy para ti cuando quiera puedo hacerte venir Pero no me pides que te ame no no Tu sabes que el amor nunca existió Solo nos comimos y esa serie ya se terminó Oh 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 ¡Gracias!